Y después de pasar por caja para hacer la host, hago la host y no sé qué, o sea, se me acabó a las 6 y 37, y cuando le voy a dar al puto botón, me dice, resuelva tu suscripción. Y acababa de crear la host, ¿sabes? O sea, pero fue... No me jodas, está la foto por ahí. No puede ser. No una hora más tarde, ¿sabes? No... No sé si eso, fíjate. Para que te avisas en not... Bueno. Por cierto, os aviso, este fin de semana son las 12 horas de Monpanorama. Por cierto. No, de gente 3 y así. ¿Eh? No, no, de la realidad. Me ha metido un Aston Martin en una hostión. Yo por internet. Yo lo estoy viendo por internet. NismoTV. Claro, ¿cómo está puesto? Es la Quali, empieza a medianoche, creo. Pero ponte, ponte el enlace, porfa. ¿Lope, las... ¿Qué carreras? ¿24 horas? 12 horas de Monpanorama. Uf, Monpanorama. ¿Con qué coche son ahí? ¿Qué campeonato hay? Sí, Ferrari, Spurs, Aston Martin... Madre mía. Tiene que haber... Ahí tiene que haber piña segura, ¿no? Joder, se ha metido un hostiazo. ¿Un Aston Martin? Banderas rojas han sacado. ¿Cuál? Sí, sí. Encima eso, como está en P1, como cuando juegas, como está en P1 te lo da la... Encima lo hacen para que coincida en la parte de noche y tanta. Dos noches. Qué guapo, tío. Bueno, chaval, míralo, eh. Vamos a ver si he curado esto, tío. Que alguien se viene algo de guay, Lolo. Copete, vienes ahora, protógete. Se ha acabado el primero con esto, me parece que va como el puto culo. Tío, me he descargado. La página no. La página no va muy lento, tío. Siempre hay algo que tiene que dar por culo, madre. No sé si habéis probado lo del SOD de este Racing y quién fue el Calculator. Yo lo probé, pero me empezó a rayar la pava con el rollo del comando voz. Entonces lo quité, pero lo probaré... Claro, pero ese le tienes puesto un botón para que cuando quieras decirle algo le das al botón y ya está. Claro, pero por eso tengo que configurarlo bien, tío. Pues yo me la descargado de aprobar ahora en la de esto. A ver, cojones. La página de irradicentía. Y esto empieza la carrera a medianoche. Sí. Pues a medianoche, no empieza por la madrugada aquí, pero creo que es mañana. El panorama este, ¿dónde? ¿Dónde es? Australia. Australia, claro. Se dan seis, ¿no cuántas son? Con diferencia, seis horas. Ocho. Sí, vamos, madre. Sí, por ahí andará. Por ahí, ¿verdad? Ya ves. Bueno, hombre, qué guapo, ¿eh? Fíjate el circuito, macho. ¿No da la sensación de que es más ancho que en todos los cijuegos que yo lo he visto? Me parece mucho más... Fíjate toda la subida... Cuando vas por las paredes, la sensación de que es mucho más ancho, ¿eh? O sea, que los juegos lo estrechan mucho, tío. Mírate dónde adelanta el seno, qué guapo, ¿eh? Bueno, lo confirmo. Si quieres probar Sebring en modo test, en la segunda vuelta, si te pones el Relative, que es en el tabulador... Sí, 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 sale tu vuelta. Y el fantasma, ya, ya, que sabe como el Forza, que sí, ya lo... Exactamente. Vale, vale, sí, además a mí me gusta mucho eso, o sea, pues si me meto solo a dar vuelta, voy a perder un poco. Aparte, ¿lleváis algún tipo de setado o algo? No, no, es cerrado, o sea... Y ponle... Perfecto, perfecto, perfecto. Escucha, ponle... Gasolina. Si quieres probar, no, gasolina 120, que al sol se te aprije, 120 litros, entiendo. Y... Y ponle... Cuando te metes en lo de Practic Myself, que salen tres ventanitas, en una te pone ajuste water o algo así, es para que te lo... Y ahí le tienes que poner Usir Racing Default. Eso es para la temperatura y demás. ¿Para qué? ¿Para él? Para que tengas la misma temperatura que yo empiezo. Porque las temperaturas pueden ser variables, pero dale Usir Racing Default, para que vayas en las mismas condiciones, creo. Y me bajas un segundo la vuelta, que así tengo para entrenar y... Y... Y dice, vale, espérate, que lo mismo ni doy una vuelta, cabrón, que, 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 vamos, voy a probarlo. Pues eso, tú me bajas un segundo la vuelta con el Mercedes. Yo te rigo. Vale, ¿no? Sí. Sí. Vale, ¿no? Eh... La supera. Peñeros, después estamos. Chao, chao. Venga, niño. Venga. Si no, me entra en la puta página. ¿De qué? Delir Racing. Eso es porque están detectados que vas muy cheto con el ordenador y claro. Ya, han dicho, este tío va a ir sobresaliendo. No, 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 no. No, no, no. Tampoco hay prisa, hasta el martes tienes tiempo. Carga y carga No, ahora te lo dices Yo porque se lo va Dacia han publicado las ideas ahí Han hecho un post en el que pone que van a quitar el DirectX9 y tal en la próxima actualización Por eso yo me presuncie en comprar el ordenador Bueno, hasta en marzo No, pues el DVX9 es peor que, osea El 11 chupa menos recursos de los ordenadores para dar mejor calidad de parácula y de todas esas movidas, osea que Yo cuando lo he probado y lo pinché el 11 lo noté rápido, a mi me da más franes que llevándolo con el DVX9 Y además con el DirectX9 no compone en la noche y todo No, claro, ni la noche, ni el día, ni nada Pero que encima el 11, para verlo igual, sin caso como yo, que tengo las cosas, se ve mejor y chupa menos ¿Ahorredador? Osea que... Eso sobra ya, a ver El Irracid lo que tienen que hacer ya es hacer la base nueva, pues eso, con el DVX12, por ejemplo, directamente Al final lo único que van haciendo es adaptando, adaptando Fíjate, el Irracid que es una base de que juego era Un juego que tiene... Salió del... 2008 Sí Sí, pero ya no es del año que es el juego, sino de donde cogieron ellos, es que de un juego también Igual que el de Oscar lo cogieron de un modeler factor, que no es que fuese un mod, pero que usaron un motográfico Osea que está pasadito de vuelta ya el Irracid Al final lo único que hacen es adaptar, no crear el juego desde ese DVX que hay ahora, como el 12, ¿no? Lo que tienen que hacer Sí, pero el 12 no todas son compatibles con el 12, y para que funcione el 12 tienes que tener Windows 10 O el 11, ¿sabes? Pero ya, es que al final lo único que van haciendo es parcheando, parcheando, parcheando Venga, suerte Venga, suerte, sí Venga, suerte Venga, suerte Venga, suerte Venga, suerte Fueron En goodwill Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Clear on the left. Clear. 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 decir. Clear. Clear. Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 There's the flag. It's over. Bring it back to pits. We're going. We're going. We're going. We're going. Gracias. 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 Gracias.